Bueno chicos, ha sido momento de actualizar el rango de precio de la Premier Anteriormente ya habíamos hecho algunos videos de otras ligas Otra vez, debido a que ha habido un montón de cartas que han salido durante este tiempo Pues hemos hecho un ajuste a algunas posiciones Hay jugadores que ya no están, hay jugadores que se han agregado Así que chicos, antes de empezar yo quiero decirles de que si ustedes creen que falta algún jugador O creen que uno de estos no ha rendido muy bien Quisiera que lo dejen en comentarios Así toda la gente que ve este video no solamente se puede guiar de lo que yo he tenido como experiencia Sino también de ustedes Ya saben que si quieren más de este tipo de contenido o son nuevos Chicos, no se olviden de dejar una suscripción Darle al botón de me gusta Y también quiero que en comentarios me digan cuál quieren que sea el próximo rango de precio actualizado Si la Premier, bueno la Premier lo vamos haciendo acá La Bundesliga, la Serie A, la Liga Española o la Liga Francesa chicos Antes de empezar quiero decirles de que estoy en directo todos los días en Twitch Hoy se viene el equipo 2 de los Future Stars Así que también con todo lo que salga en los siguientes días Podríamos como que actualizar alguna otra liga Y ya saben que me pueden contactar ya sea por Instagram o por Twitter Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan Ahora sí gente, antes de empezar como siempre un mensaje de nuestro sponsor Si quieres armar el equipo más competitivo de todo FIFA 22 U7Bui es la mejor página para comprar monedas Es barato, rápido y confiable Y además con el código SAMU Vas a tener un 5% de descuento en la compra final U7Bui, el link está en la descripción Y bien chicos, empezamos con los arqueros La posición que vez tras vez Yo les digo la que menos deben gastar monedas Para empezar chicos No voy a poner a todos los arqueros Porque me tardaría la vida hablando de ellos He probado más arqueros de los que están acá He probado el Dibu Martínez He probado, bueno, a Ariola que está ahí He probado a Leno, a Pickford, a Pope Y yo creo que a nivel del arco chicos Como les digo todo el tiempo Si a ustedes les rinde un arquero No lo cambien chicos Salvo que sea por temas de química El resto no vale la pena Así que si ustedes tienen un Pope le va muy bien Quédenselo Yo solamente acá les estoy poniendo algunas alternativas De lo que a mí me ha resultado Primero en lo barato tienes a Ariola Un arquero que actualmente está en 4K Que por las SBCs que han habido Y bueno, las medias que se van extinguiendo un poquito Luego va a bajar Vamos a tener por 2K 1K Pero bueno, 4K tampoco es que sea gran cosa Luego tenemos a los arqueros De mediano precio Ya no hay arqueros muy muy caros Tenemos a Dudek A Ederson A Alisson Y a Mendy Y Dudek yo lo usaría más que todo por la química Porque me da link verde Con todos los centrales de la Premier Ederson Si es que bueno Por ahí necesito algún link verde Con Rubén Díaz Es un arquero muy rápido Que la verdad a mí me encanta Pero bueno El tema de la talla A veces para algunos puede ser un problema Pero el saque que tiene Es de lo más top que puedes encontrar en el juego Luego tienes a Alisson chicos Que hasta el momento Para mí me sigue pareciendo Un top 3 mejores arqueros De todo el juego La verdad que este año Alisson si le han dado manos Buen posicionamiento Muy buenos reflejos Una talla que va más que sobrado Y creo que es un balance general De todo lo que un arquero necesita ¿No? Buenos reflejos El saque no está del todo top Pero no es malo Así que a ver Yo pues llamaría esta carta de Alisson Muy equilibrada Y luego tienes a Mendy Me suyo honorifica Que para muchos Es la mejor carta en el arco Hay gente que le parece la mejor Hay gente que le parece la peor Por lo cual nunca podremos llegar A un acuerdo general De lo que quieres o no En el arco Simplemente prueba el arquero Que mejor química te dé O vaya acorde a tus necesidades Y luego si te va bien Pues no lo cambies Hasta que necesites cambiar la defensa Y reformarla totalmente Pero a mi criterio Y lo que yo he probado Me quedo con Alisson Como el mejor arquero De todos estos mencionados Vamos ahora chicos Con otro arquero SBC Tenemos acá a De Gea El arquero que yo principalmente Recomiendo Si es que te vas a hacer A Varan Flashback Hay gente que me ha dicho Que De Gea es malo Que es una coladera Que no tiene manos Chicos los arqueros son así Hay gente que le va muy bien Hay gente que no le va tan bien Con los arqueros Pero bueno A mi De Gea siempre me ha rendido muy bien Y a mi personalmente Me gusta bastante Luego tenemos chicos Ya los laterales derechos Acá ya solamente hemos quitado algunos Porque la verdad es que Yo creo que hay algunos Que ya se quedan bastante cortos Empezando por el más barato Que es Walker de oro Y si chicos No está por ejemplo Cancelo Yo creo que a estas alturas El Cancelo de oro Ya le falta algo más de ritmo Algo más de físico Y si quieres empezar Con algo básico Pues tienes a Walker Una carta que Defensivamente cumple Pero que ofensivamente Se queda muy corto No tiene skills La pierna mala Tampoco es la gran cosa Pero bueno La carta es bastante cumplidora 17k simplemente Si recién estás empezando Recién estás abriendo Tu equipo de la Premier Pues Walker Es una alternativa Yo creo bastante buena Luego tienes los de mediano precio Que son Semedo Tomiyasu Y Aspili Cueta Hablamos de Semedo Porque es un lateral Que yo lo tengo en mi equipo Que me salió en un SBC Y bueno Lo he usado regular Tampoco es que sea mi titular Pero a ver Si puedo dar una opinión Muy buena de este Semedo Es un lateral bastante ofensivo Que personalmente a mi me gusta Por las 4 skills Porque aparte se proyecta Muy bien en el ataque Porque sabe Como sumarse Como un extremo más Quizá el retroceso No sea el mejor que tiene Y tampoco es que el pase Sea muy top Pero me parece un lateral cumplidor Para lo que cuesta Menos de 100k Buenos links por ser portugués Y de la Premier Así que para mi Está bien Luego tienes a Tomiyasu Chicos Que como pueden ver Es un lateral Muy muy similar A Semedo En algunas cosas Salvo que no tiene las skills Pero tiene pierna mala Tiene 5 de pierna mala Y 3 skills Un lateral que personalmente Si es para atacar Yo no lo vería tanto Porque no puede tampoco Driblear mucho Aunque bueno El dribbling en general No sea tan malo Pero a ver Si quieres un lateral Para atacar Definitivamente Semedo Es una mejor opción Otra de las cosas También por la cual está barata Es porque es japonés No tiene link verdes Por jugador en su liga Y porque el arsenal Tampoco es que tenga Muchos jugadores utilizables A los Smith-Rowey A Guameyan Si te lo has hecho Y uno que otro más Pero a ver El tema de links También se le complica Un poquito a Tomiyasu Luego tienes a Spilicueta Chicos Que es un lateral Bastante defensivo Este lateral Si está pensado Más para defender Porque bueno Es un jugador Que el body type Le ayuda bastante A poder tapar Esa salida Con el balón en pie Tampoco es que sea Muy muy hábil Y yo personalmente No lo usaría No es mi tipo de lateral Pero habrá gente Que le guste muchísimo Defender con los laterales A mi no Yo creo que el lateral derecho Es uno de los que más El ataque Así que Spilicueta Para aquellos que quieran Defender bien Para aquellos que quieran Atacar No está bien Luego ya tenemos Los últimos cuatro chicos Walker Mención honorífica Recy James De Headliner Arnold Del Rule Breaker Y Cancelo Headliner Cada uno con una Característica diferente Aunque yo diría Que Walker y James Son prácticamente lo mismo Yo diría que son Dos laterales Con características Muy similares chicos Y si alguno prefiere Uno que el otro Va a ser más que todo Un tema de gustos Pero los dos Son cartas muy Muy similares chicos He probado ambos Y debo decir que Incluso hasta el body type Lo siento similar Las animaciones Los movimientos Bueno Dependiendo de que es lo que necesites Química Si link verde con Kanté O link verde con algún jugador Del City Ya vas a escoger Cual de los dos Quieres ir Aparte que James Todavía puede seguir subiendo En cambio Walker Se va a quedar con la media Que tiene Luego tienes a Alexander Arnold Rule Breaker Que me sigue sin llegar A convencer del todo Aunque yo creo que Con el precio que tiene actualmente No es una mala opción No tiene físico Aunque tiene un muy buen pase Y también bueno Le han aumentado bastante bien El ritmo Pero no Y hacer una carta Top top Aunque si cumplidora Como MC Igual lo considero Una buena opción Pero ya tengan en cuenta Que se va quedando corto Una promo que salió en octubre Y ya por último chicos Tienes a Cancelo El Headliner La carta a mi me parece Muy muy buena Posiblemente el mejor Lateral derecho De todo el juego Sin contar Toti Bueno Sin contar Toti E iconos Pero de verdad Cancelo Me sigue pareciendo Una carta muy muy top A día de hoy Y personalmente Lo recomiendo bastante Salvo que tengas al Toti Vamos ahora chicos Con un lateral Que fue objetivo Que la verdad es que Yo creo que a día de hoy Lo colocaría incluso Por debajo de Tomiyasu Y por encima de Walker Yo creo que los que tengan manquillo Ya deben estar pensando En cambiarlo Porque A ver Creo que a estas alturas Ya se va quedando Algo corto No es una mala carta Definitivamente Pero tampoco es algo Muy top A día de hoy Luego tenemos Los centrales chicos Y acá hemos eliminado A varios Porque ya creo que A estas alturas El meta Te pide mínimo 80 de ritmo El único que le he puesto ahí Es Diop Por el body type Pero chicos Para mi Central a estas alturas Que no tiene 80 de ritmo Yo no lo uso Y ustedes me dirán Oye pero hay centrales muy buenos Y todo lo que tú quieras Tiene buena defensa Buen físico Pero no chicos Un Mbappé Actualmente Quien no tiene un Mbappé En su equipo Creo que la mayoría De jugadores Tiene un Mbappé Y si tú no lo tienes Pues el rival El que te enfrentes Lo va a tener Así que Tengan en cuenta Que un jugador De esas características Le meten un triangulazo Y un jugador tuyo Que corra 76 77 No lo va a alcanzar Nunca Así que Tengan en cuenta Lo que les digo Para escoger sus centrales Que de todas maneras Tienen que correr algo Primero tenemos a Joe Gómez El central por experiencia Por facilidad Porque bueno Es fácil de linkear Y porque es barato No es la gran cosa A día de hoy Y ahora les dije siempre Que no está tan chetado Como en otros Fifas Pero a ver Te saca de un apuro Y es una carta Que yo considero Que a ver No está tan mal Teniendo en cuenta Que recién estás empezando En Ultimate Team Luego tienes a los 5 centrales Baratos Por así llamarlos Tienes a Konza A Diop A Varane A Sojunko Y a Christensen Y cada uno con Conza la verdad Es un central muy sólido Con buena defensa No tiene mucho pase Pero la verdad Es que a ver A mi me gustó Cuando lo probé Diop por otro lado Se siente un poco más pesado No es un central Que tenga mucha agilidad Y definitivamente Le cuesta girar Por lo cual Yo solamente lo recomendaría Si es que ni traes El link verde Con algún francés O ese perfect link Con Gariola Luego tienes a Varane De la carta de oro Que bueno A día de hoy Sigue rindiendo muy bien Un central que es bien pesado Un central que todo el mundo Lo conoce Y un central que a día de hoy Pues no pierde Algunas cositas Que le van bien Como lo que son Los autoblocks Luego tienes a Sojunku Y a Christensen chicos Sojunku el winter Que la verdad No es mala carta Yo sé que a muchos de ustedes Quizá le habrá salido En sus sobres De winter asegurado Pero la carta en sí Es cumplidora No es top No es lo mejor Que puedes encontrar Pero para el precio No lo veo nada mal Por último tienes a Christensen De la champions Quizá no con el mejor físico Del mundo Pero con una salida Bastante decente Un buen dribbling Y un ritmo y defensa Que yo creo que están Bastante bien Para un central chicos Mi elección De los baratos sería Si tuviese que armar una pareja Sería Varane Sojunku En tercer lugar Pongo a Christensen Y cuarto lugar Pongo a Konza Dios me parece el más bajo Pero va a depender De cada uno de ustedes Luego ya tenemos A los que tienen Medio precio Que es bueno Un precio elevado Algunos Como Tonsavi Varane Gómez En sus dos versiones Rudiger Conate Rudiger Van Dijk Headliner Y Rubén Díaz Totti Vamos a hablar de cada uno De ellos Tonsavi chicos Un central un poquito infravalorado Creo que mucha gente No le ha prestado la atención De vida Y no lo veo en equipos De la Premier muy seguido Pero que es un central Que rinde bastante bien chicos Para el precio que tiene Buena defensa Buen físico Buen ritmo Y creo que las características Generales de Totti Se notan muy muy bien Yo lo he probado Y la verdad es que a mi me ha gustado Considero que es un central Que más gente debería utilizar Porque rinde muy bien Para el poco precio que tiene Luego tienes al Varane One to Watch Que actualmente es la carta Exactamente igual a la carta de oro Dudo mucho que este Varane Llegue a subir uno o dos puntos A lo mucho yo creo que subirá un punto Y eso Pero bueno Aquellos que quieran gastarse Un poquito más Porque creen que este Varane Va a subir adelante Teniendo en cuenta que ha salido El Flashback Pues yo me lo pensaría Tienes a Gómez En sus versiones Hielo y Fuego chicos La versión de Hielo Con un poco más de defensa La versión de Fuego Con un poco más de físico Al final tengan en cuenta Que la defensa Se puede subir Con una carta de ancla Y el físico También puede subir Pero creo que Es más importante Que ya tenga El físico un poquito más elevado Por eso la carta de fuego Es un poquito más cara Luego tienes a Rudiger Rule Breaker chicos Que por menos de 200k Tienes un central muy completo En ritmo En defensa En físico Quizá el pase Y el regate no sea lo mejor Pero aún así El físico Bueno De hecho el ritmo Lo compensa bastante Al estar muy muy equilibrado Tienes a Konate Future Star Que la carta es bastante buena Una defensa brutal Un físico muy bueno Aunque considero Que para 270k Pues se me hace un poquito caro Yo miré antes quizá Por un Joe Gómez Porque la verdad Día de hoy Sigue riniendo Muy muy bien Y considero que Va espectacular Para aquellas personas Que no quieren gastar Quizá un poquito más ¿No? 217k para el de hielo Y suficiente Luego tienes a Rudiger Mención Donifica Por 654.000 monedas Una carta espectacular Chicos Yo lo pongo como De los mejores centrales Sin contar iconos Ni dotis Porque la verdad Que este Rudiger Es una auténtica Bestia parda Buen ritmo Buena defensa Buen físico Una salida bastante mejor Así que Central Muy muy top Bandai Headliner Que tiene 670k Pero que yo no considero Que sea mejor que Rudiger El ritmo la verdad Que está un poquito disparejo La aceleración todavía le cuesta Una carta que no es mala Pero que definitivamente No sería mi primera opción Teniendo en cuenta Que me cuesta más de medio millón Y por último Tienes a Rubén Díaz Toti Por 860.000 monedas Chicos Acuérdense que este Rubén Díaz Es una auténtica bestia Para mí El mejor central Del juego Posiblemente Teniendo en cuenta Los autoblocks La defensa El físico Todo lo que implica Tener a este Rubén Díaz La verdad es que Muy buena carta chicos Y yo considero Que incluso está por encima De Baran Flashback Una carta que a mí me pareció Pesadísima Más no poder Pero bueno Si tuviese que armar Mi ranking De los tres mejores centrales Para mí En primer lugar Pongo a Rubén Díaz En segundo lugar Pongo a Rudiger Y en tercer lugar Pongo a este Gómez De fuego Igual menciono Dorifica para Tonsabi Que por el precio Me parece muy muy buena carta Vamos a ver chicos Con los que hemos tenido Hemos tenido A Sar y a Chaloga En objetivos Aparte tenemos A Baran Flashback Que fue en SBC No lo hemos incluido acá Pero a ver Todo el mundo sabe Que Baran Flashback Todavía sigue disponible Y por ahí pues De todas maneras Quiero que ustedes me comenten Que no han visto A Baran Flashback Así que es una manera También de jalar gente Pero todos sabemos Lo bien que ha jalado Baran Flashback La verdad es una carta Muy muy buena Y este Chaloga Yo no considero Que sea pues Una opción Tan buena Para aquellas personas Que quieran ir por él Mejor vayan por el MSD Si es que todavía No se lo han hecho Y Sar una carta Bastante buena A día de hoy Sigue cumpliendo Pero ya poco a poco Se va a quedar Un poquito corta Vamos ahora chicos Con los laterales izquierdos Y tenemos como siempre Los iniciales Reguilón y Tellez Considero que ya no deberían Ir por ellos Son cartas muy básicas Pero bueno Lo que pasa es que Para ganarte Izquierdo de nivel Tienes que gastar 40k Que no es muy difícil De conseguir Pero si estás empezando Te entiendo que No sea tampoco Lo primero que gastes En un lateral chicos Tienes a Cornet A Reguilón A Tierney Y a Cancelo Cuatro laterales Con características Un poquito diferentes Cornet de un estilo Más ofensivo Con esos cuatro skills Buena defensa Buen físico Para ser lateral Reguilón de Adidas Que no tiene skills Pero aún así Es una carta Que le falta algo de físico Muy veloz Se siente muy bien In game Es un rayo Por esa banda Pero no me termina De convencer de todo Considero que Tierney En su versión winter Es una mejor opción Teniendo en cuenta Que mejora muchísimo El pase La defensa El físico Y el regate Chicos Lo único que pierde Es cuatro puntos de ritmo Pero creo que se compensan Bastante con todo Lo que tiene que ofrecer A nivel general La carta Así que Tierney Para mí Una carta muy buena Luego tienes a Cancelo If Que la verdad Bueno La carta no es mala Pero creo que todavía Le falta algo más A nivel de ritmo Yo creo que ya poco a poco Se va quedando corta Si alguno de ustedes Necesita las cuatro skills Por esa banda Adelante Pero creo que este Cancelo Ya va quedándose Poco a poco Un poquito corto Tienes a Cancelo De la UEFA Champions League La carta Team of the group stage A Robertson De la UEFA Champions League Road to the knockout stage Y a Cancelo Totti Chicos Hablemos primero De los de medio precio Yo considero que Tierney Es la mejor opción Seguido por Cornet Tercero Rey Y cuarto Cancelo Porque ya se va quedando Algo corto Y en los tres finales Tenemos un Cancelo Que ya es una versión mejorada Que tiene un ritmo bastante bueno Aunque siento que el físico Todavía le falta un poco más El Robertson Al menos No tiene Esas carencias A nivel de físico Pero si un poquito A nivel de ritmo Creo que 89 de ritmo Para un lateral Que cuesta más de 200 mil monedas Como quien no me cabe del todo Pero casi la carta es muy buena Y si es que necesitas links Como jugadores de Liverpool Pues no viene nada mal Y ya por último Tienes a Cancelo chicos Como el mejor Box to Box del juego Puedes ponerlo como lateral izquierdo Como lateral derecho Como MC Como MCD Como extremo izquierdo Como extremo derecho Hasta como media punta Lo podrías poner Y no hay ningún problema Porque tiene 4 skills 5 de pierna mal La carta es completísima Es una auténtica locura chicos Y enhorabuena Por quienes lo sacaron En las mejoras De la Premier Durante los Totti Porque esta carta Es espectacular chicos A mi Cancelo me encanta Y considero que es uno De los mejores O si no decir El mejor lateral izquierdo Que hay en todo el juego Vamos ahora con el objetivo chicos Que tuvimos a Show Una carta para mi Bastante floja como lateral No me gusta el body type Para poder ir por esa banda No es una mala carta en general Pero creo que Habrá otras opciones Que puedan ir ustedes Si es que pues No les gusta este tipo De jugadores Vamos ahora chicos Con los medios centros Defensivos Acá tenemos algunas cositas Tenemos a Onjeka Y a Rise Como los iniciales Onjeka que por 23.000 Boneras no se me hace mal Teniendo en cuenta Que es rápido Tiene defensa Tiene físico Y la carta en general Pues me parece Bastante decente A día de hoy No es la mejor Yo lo tengo Pero a ver Creo que hay gente Que podría darle Un Nat Gray A esta carta Luego tienes A Rise chicos Que ya se queda Algo corto Igual lo he puesto Por el pase Defensa y físico Que tiene Yo les he dicho Que 80 de ritmo Es lo mínimo Pero bueno Por último Podremos hacer una excepción Con Rise Por las características Generales Que tiene la carta Luego tienes En el medio centro Defensivo A Fred A Kanté Y al If Al Sif Y al Toti Creo que no hace falta Decir chicos Kanté Al menos de la carta Sif Para arriba Son versiones Muy muy top La carta If No mejora gran cosa La verdad Para ser sincero Sigue teniendo un pase Bastante mediocre Y a ver Se mueve más rápido Lo que dice la carta Kanté No tiene 78 de ritmo Eso ni de broma chicos Ustedes por la agilidad Por el body type Que pueden ver con Kanté Posiblemente incluso Tenga hasta 85 86 de ritmo Así que en ese aspecto El ritmo No es un problema En general para la carta Porque sigue moviéndose Muy bien Por el campo Pero si un poquito El pase Es una pequeña contra La carta de Kanté Toti Ya es una auténtica locura Corta todo Es defensivamente Muy completo Y sobre todo En el físico Pues gana todas las divididas Así que También gastarse 3 millones Es demasiado caro Mi recomendación Es simplemente Vaya por el Kanté De 90 Si es que no te la danza En las monedas Y con una pareja De MC Box to Box Ya más que sobrado Y bueno chicos Como medio centro Defensivo Yo creo que Kanté Flashback A estas alturas Ya muy poca gente Lo utiliza Ya se está quedando Al borde De ser inutilizable Pero bueno Por el ritmo Y la defensa Todavía pues que hay gente Que lo puede utilizar Yo personalmente Ya le di de baja Pero este Chaloba Si es una carta Bastante interesante Teniendo en cuenta Los War Rakes En las 4 de pierna mala Que le sube Con respecto a la carta De central Buena defensa Buen físico Buen pase Y un ritmo bastante decente Teniendo en cuenta El dribbling Y el tiro decente Que también tiene esta carta Así que muy recomendable Para aquellas personas Que quieren grindearlo La verdad que es algo pesado Para mi es muy tedioso Tener que terminar Tantos partidos Pero si es su jugador Que cabe muy bien En su equipo Adelante Pueden ir por él Vamos ahora chicos Con los medios centros Con los MCs Y acá tenemos Pues cocciones Bastante cortas Primero Un Dogan Que yo sé Que por el ritmo Ya en nuestras alturas Es inutilizable Pero bueno El pase lo compensa El ritmo No es el mejor Pero bueno No hay mucho tampoco Para elegir en la Premier Para ser sinceros Tienes a Bruno Fernández If Que no es una carta Que mejore tanto La versión de oro Pero bueno Tiene algo de pase Bueno el pase es muy bueno El ritmo no está tan mal La defensa si un poquito corta Aunque para eso Le 20 es una carta de sombra Y el físico Que también le falta algo más Acuérdense que tiene 3 de pierna mala Por lo cual Ahí habrá en algo de carencias Luego tienes a De Bruin De oro chicos Que yo considero que Bueno Ya se va quedando corto Tiene un pase espectacular Y un muy buen tiro Además de la 5 de pierna mala Pero creo que a estas alturas Ya hay que buscar otras opciones ¿No? Tienes ya Barato o muy caro Que es Pogba Winter De Bruin De la carta de Totti Y Jorginho Totti Chicos Cada uno Con características diferentes Siendo Pogba El único jugador Con 5 de skills Aparte que tiene Una defensa muy buena El físico Que siempre le ayuda A este Pogba Un tiro y un pase Bastante top Chicos Es una carta Muy muy Top Para todas las personas Que buscan Lo mejor Pero bueno Tienes a De Bruin Y a Jorginho por el otro lado Yo creo que a Jorginho Para lo que cuesta Chicos Que es un millón de monedas Me parece una auténtica Bestialidad Chicos Es una carta Que se parece muchísimo A Bruno Fernández Totti El año pasado Y que cuesta mucho menos Que lo que costaba Bruno La verdad es que esta carta A mi me encantó Ese Jorginho Cuando lo probé Me pareció una carta Todo terreno Bien en ataque Bien en defensa Buen pase Buen tiro Buen dribbling Y en físico También está Muy muy top Chicos Tiene cosas incluso mejores Que De Bruin Aunque De Bruin Pues lo supera en el tiro Que por 900 mil monedas menos Obtienes un jugador Muy completo Vamos ahora chicos Con lo que hemos tenido En SBC Que es Etebo Kovacic Y Keita La verdad es que A día de hoy Considero que Etebo Es la mejor opción Para aquellos que se lo hicieron Keita y Kovacic Pues no van mal Pero creo que A ver Tienen un poquito de carencias Ya a día de hoy Sobre todo Kovacic Por la defensa El físico Y el ritmo Que tampoco es la gran cosa Vamos ahora con El medio centro ofensivo Y acá si nos vamos a hablar Un poquito más Porque hay muchísimas opciones Primero lo primero chicos Havers y Foden Ya se van quedando cortos 6 mil monedas para cada uno Creo que a día de hoy Pues no hay mucha gente Que lo utilice Simplemente por si Recién estás empezando En Ultimate Team Luego tienes a Benrama A Dele A Lee Y a Firmino Y La verdad es que Benrama La carta de la UEFA Europa Lee Es una carta que Tiene cosas positivas Pero el tiro no es lo más top Aún así te salga de apuro Por 27 mil monedas A Lee Que por ese ritmo Se queda algo corto 84 de tiro 84 de pase Y 95 de dribbling Pues el dribbling es lo mejor que tiene Pero es una carta que Yo creo que mucha gente No va a querer tenerla En su equipo Aún así pues Podemos ponerla Como un rango mediano Y por otro lado Está Firmino De 86 Una carta con 5 de skills 4 de pierna mala No será el más rápido Pero creo que tiene algunas cualidades Como para destacar Al menos por las skills Chicos Y hablando ya de los jugadores Que son los que marcan la diferencia Que son los caros Tenemos a Foden A Lucas Moura A Fabinho A Foden Versión menorífica A Bruno Fernández De la UEFA Champions League Mané Yif Swin Rowe Bruno Fernández Versión menorífica Y De Bruyne Yo los voy a ordenar de mejor a peor Lo que yo creo que para mí Es lo que más me ha rendido Primero hablamos de Foden Rule Breaker Chicos Una carta que sigue teniendo Las 3 de pierna mala No está del todo mal Aunque pierde bastante el dribbling Y por eso bueno Es un poquito caro Lucas Moura Que la verdad me parece espectacular Como MSO Como MP Como DC Como jugador de banda La verdad es que es un jugador Que cumple muchísimo En cualquier posición De ataque Chicos Así que personalmente Para mí es una carta Que recomiendo muchísimo Si es que tienes más de medio millón En poder gastártelo Tienes a Fabinho Con 4 y 4 Que mejora el tiro El dribbling Prácticamente todo Un MSO bastante completo Y calidad precio asegurado Luego tienes a Foden Como algo top Ya verdaderamente top Porque le suben a la pierna mala El tiro y el dribbling Están por las nubes Es un jugador rápido Y con 4 y 4 Pues que se puede pedir Para un jugador De medio millón Chicos Luego tienes a Bruno Fernández Que si lo veo más como un MC Por ese defensa Porque todavía No me convencen Las 3 de pierna mala Para un MSO Pero habrá gente Que lo quiera utilizar ahí Considero que si lo vas a ir Por él Pues deberías reconvertirlo a MC Y Mané Por otro lado chicos Una carta rapidísima Pensado más para hacer un DC Porque el pase Tampoco es que sea brutal Y creo que un MSO Tiene que tener un pase Bastante bueno Pero a ver De centro delantero Por banda Siempre ha rendido muy bien Este Mané Luego tienes a Schmidt Rowe Con esa 5 de pierna mala Chicos Un muy buen pase Un muy buen tiro Un jugador bastante completo Que yo recomiendo muchísimo Aunque es bastante caro 619 mil monedas No es un precio Que todo el mundo pueda ir Bruno Fernández Mención con Dorífica Que ya creo que es una carta Para ir como MSO Aunque yo sigo pensando Que 3 de pierna mala No es lo más recomendable Pero a ver La carta es bastante buena Chicos Y por último Tienes a De Bruin En la versión Signature Chicos Que la verdad es que Está bastante normal Diría yo a estas alturas No considero que un jugador Con 80 de ritmo Pues se tenga que pagar Tanto Aunque tiene en cuenta Que tiene pues un poquito Más de defensa En el caso de Bruin Diferente Porque tiene 75 defensa Mientras que De Bruin Tiene 67 Pero si tuviese que Ordenar a mi top 3 Yo en primer lugar Chicos Voy a poner a Smith Rowe Como una de las mejores Cartas para el MSO Segundo lugar Pongo a Lucas Moura Y tercer lugar Pongo a Foden Chicos Mención con Dorífica Para Fabinho Porque de verdad Me parece un MSO Bastante bueno Para lo que cuesta Y creo que Si vas a ir por Mané Pues reconvertirlo como DC Es una de las mejores cosas Que puedes hacer Luego tenemos chicos Al SBC de Bernardo Silva Que a día de hoy Sigue apareciendo Una carta muy buena La verdad es que este Bernardo Me sigue encantando Y creo que va muy bien Para aquellas personas Que todavía lo tengan En su equipo Luego tenemos A los extremos derechos Chicos Acá ya vamos acortando Un poquito las distancias Tenemos a Rafinha Azar Gabriel Jesús Trincao Joukoll Y Salah Como los iniciales He probado absolutamente todos Rafinha es rápido Su 4 y 4 me ayuda bastante No tiene el mejor tiro Ni el mejor pase Pero para empezar un equipo Pues no es tan mal Tienes a Azar Con su 2 de pierna mala No me iba a gustar Aparte que es un poco tronco El body type no le ayuda No es una mala carta Pero personalmente No es de mi tipo Gabriel Jesús Que como reconvertirlo a DC Es lo mejor que puedes hacer Es letal La 3 de pierna mala A veces parece 5 Y creo que es una carta Que muchos de ustedes Ya han sufrido en contra A Trincao lo probé La verdad es que no me pareció Gran cosa Es un jugador que corre Que tiene buen dribbling Pero que no es el mejor Rematando Ni mucho menos dando pase Aparte que tiene 3 de pierna mala Es una carta regular Sin necesidad de decir Que es espectacular Yo creo que Para el precio que está Pues bien Es lo que vale Y no pagaría más Por este Trincao Luego tienes a Joe Cole Chicos Que creo que es un mejor MSO De lo que puede ser Como extremo Una carta que con cazador Va a rendir bastante bien Buen dribbling 4 y 4 Lo que se puede pedir Así que La ventaja de tener link verde Con todos los de la Premier Siempre va a ser un plus Y luego tienes a Salah De los baratos chicos Que a estas alturas Pues yo solamente Lo recomendaría Para plantillas iniciales Si ustedes me preguntan Por quien irían Por Salah o Trincao Teniendo en cuenta Que cuesta casi lo mismo Pues yo me iría Por Salah La verdad Creo que son jugadores Que no van a variar Mucho el uno que el otro Y bueno El egipcio Tiene una definición Bastante top Luego tenemos a los De precio mediano caro Tenemos a Dama Traoré A su versión Dos versiones La de fuego Y la de hielo La de hielo Que la verdad Es que es un poquito Más cara que la de fuego Más que todo Porque tiene mejor tiro Y creo que para muchos Eso va a ser más importante Que el pase Pero la verdad Es que son jugadores Ya que todo Más que todo Para correr Lo único que van a utilizar Es eso Luego tienes al Sterling Winter Wildcard Que mejora la pierna mala El único Sterling Con 4 de pierna mala Así que se viene muy bien Es un jugador Bastante rápido Con buen tiro Buen pase Y sobre todo El dribbling Que es importante Luego tienes a Salah Chicos En su versión Team of the group stage La versión headliner Y la versión De la mención Honorífica Chicos La verdad es que Salah En si Es una carta Que desequilibra Bastante por banda Las 4 skills ayudan Aunque siento que la zurda Todavía tiene algo que deber Pero el tiro con zurda Es muy muy bueno Chicos A mi personalmente Salah no es de mis cartas favoritas Pero yo creo que habrá gente Que lo aproveche muchísimo mejor De lo que yo puedo Con este Salah Chicos Si tuviese que quedarme Con uno de los extremos derechos La verdad me quedaría con Sterling Me parece una carta muy equilibrada Y si voy por relación calidad precio Pues irme por un Gabriel Jesús O por un Junkol No me parecería nada malo Luego tenemos Los SBCs chicos A Mares Flashback Y a Salah Player of the Month Salah para quienes les tocó En su SBC Aún vi que hay gente Que sacó A este Salah En el revisión anual Mares con las 5 skills De desequilibra Pero espero todavía Tener una carta más top de Mares Porque todavía creo que Hace falta algo más de ritmo A estas alturas Luego tenemos Los extremos izquierdos Chicos Ya los primeros Se van quedando a lo cortos Rashford, Leumberg, Sterling Sonaldo y Mané Rashford con 5 skills Que este año Quizá no es lo más top Que definitivamente Tiene algo más de carencias Pero aún así Pues por banda Las 5 skills ayudan Leumberg con 4 y 4 No se considero Que sea una opción muy viable Pero habrá gente Que aún así Lo siga utilizando Sterling de oro Sonaldo y Mané Sterling que ya creo Que a estas alturas Pues hay que buscar un reemplazo Sonaldo que es para Reconvertirlo a DC Y Mané que por banda O DC Pues todavía puede tener Algo más que ofrecer Chicos Luego tenemos A Song y a Mané En sus versiones Y son que Con esa media 90 Pues todavía sigo pensando Que va mejor de DC Mané que por banda Igual sigue siendo Muy desequilibrante Con ese ritmo Con ese tiro Con ese pase Y sobre todo Con ese dribbling Así que 247.000 monedas No se me hace muy caro Para un jugador De estas características Y luego tienes a Jota A Razor De versión fuego y hielo Cada uno con Diferentes características Pero eso sí chicos Jota con una Capacidad goleadora Brutal gente Si ustedes lo van a Reconvertir a DC Es una de las mejores Cosas que pueden hacer Yo también me encantó La carta es muy buena Buen ritmo Buen dribbling Buen tiro 5 de pierna mala Se aprovechan muchísimo Las características de este jugador Razor por banda No está mal La verdad es que mejora Bastante con respecto A su carta de oro Sobre todo teniendo Un tiro muy bueno Y un dribbling Que la versión de fuego Se nota más Pero va a depender De cada uno de ustedes Yo personalmente Me quedo con Jota 450.000 monedas Muy bien pagadas Por el mejor Extremo izquierdo Reconvertido a DC De la Premier Luego tenemos Los SBCs chicos Que es Pulisic de fuego Pulisic de hielo Y Sterling Player of the Month Yo me sigo quedando Con Pulisic de fuego Como la mejor versión Porque tiene buena Pierna mala Tiene 5 Es un juego rápido Buen dribbling El pase no será lo mejor Pero aún así Me parece una carta Muy muy buena Para lo que costó En su época Y bueno Si quieres ir por Sterling Player La verdad es que no está mal Pero considero Que ya a estas alturas Pues pueden haber Mejores cartas Por la pierna mala Igual Sterling Es una opción muy top Desequilibra bastante Corre muchísimo Y bueno Para aquellas personas Que lo quieran meter Como revulsivo Aunque en 300k Por un revulsivo Se me hace caro Pero es una carta Que yo creo que A mucha gente Le ha funcionado Bastante bien Luego ya tenemos A los delanteros centros Chicos Lo último que vamos a hablar Y tenemos a Werner A King Y a Joao Pedro Chicos Cada uno Con algunas cositas Empezamos con Werner Como la carta de oro Por excelencia Creo que a estas alturas Quien no ha probado Werner O quien no lo ha sufrido En contra Luego tienes a King Héroe chicos Que ya a estas alturas Pues tiene un precio Bastante asequible Para todos De hecho que le falta Algo más de ritmo El tiro no está mal Pero el dribbling Pues y el pase Todavía le faltan algo más Joao Pedro En su versión Future Star Que lo probé Y la verdad es que me parecía Un delantero bastante decente Para el 4 y 4 que tiene El problema es que no tiene Mucho pase Y personalmente no me gustan Los delanteros Que no tengan pase Porque no me permiten Triangular de la mejor manera Pero ya va a depender De cada uno de ustedes Y como pueden ver La brecha entre los delanteros Baratos y los caros Es abismal Si tú te quieres ir De un Joao Pedro A lo que sigue Tienes que gastar de mínimo 200.000 monedas O 150.000 monedas más Para ir por un Cristiano Ronaldo Pero bueno Tenemos a Martial Winter Que tiene 5 de pierna mala Hay gente que no le gusta El body type que tiene Martial Pero me parece un delantero letal Gabriel Jesús de fuego Con el de hielo El de hielo Pues cuesta un poquito menos Porque no tiene las 5 de skills Que tiene el de fuego Aún así mejora bastante La pierna mala Aunque yo creo que la carta de oro También no se sentía mucho De esos 3 de pierna mala Tienes a Werner De la UEFA Champions League Chicos Por 830.000 monedas Se me hace una carta muy cara Para un jugador con 3 de skills Y que sobre todo es Werner Personalmente yo no lo recomiendo Pero habrá gente que bueno Igual pague por él Cristiano Ronaldo de oro Que hay gente que lo siente tronco Que ya siente que ya no deberían utilizarlo Pero a mi me sigue pareciendo Una carta muy muy buena Cristiano Ronaldo One to watch Que si en todo caso La carta mejora Pues va a mejorar también El one to watch Un poquito difícil por ahí Que saque más de 2 skills Pero bueno Al menos un Atene Yo creo que puede tener Cristiano Ronaldo Tino de Grupe Stage Que cuesta 1.5 millones Una carta que ya Bueno a estas alturas Se considera muy muy top Y el Cristiano Totti Por 6 millones Como el mejor delantero Del juego posiblemente Si yo tuviese que irme Por uno de estos Contando calidad precio Pues la verdad yo me iría Por el Cristiano Ronaldo de oro Me parece una muy muy buena Carta Y ya si tengo las monedas Pues me voy por el de 92 Porque sé que 6 millones Prácticamente nadie Lo va a atender Y si es que alguno Lo sacó mejora De los baratos De los baratos chicos Me voy por Joao Pedro La verdad es que para lo que cuesta Va bastante bien Pero tengan en cuenta El detalle de no ser Un gran pasador Que eso al final Pues definitivamente Jala algún inconveniente Vamos ahora chicos Con los últimos Y tenemos a Daka Eduard Un poquito más tronco Pero bastante caro Calver Lewin Que salió hace poco Que no tiene pase Y el bicho Player of the month Chicos La verdad que no hay necesidad De decir quién es el mejor Obviamente es Cristiano Ronaldo Pero entre Calver Lewin Y Eduard Yo la verdad es que si tenía Eduard No había necesidad para mí Hacerme un Calver Lewin Teniendo en cuenta que Tiene mejor tiro A costa de perder pase Perder un poco más de dribbling Pero ganar físico chicos La verdad De estas cartas Solamente me iría Por ese Eduard Por lo barato que era Y para lo que costaba Pues no está nada mal Así que chicos Este ha sido el recuento De todos los jugadores De la Premier Por rango de precios Si ustedes creen que faltó uno Que debí meter algún otro Déjenmelo en comentarios Y voy a estar leyendo A ver qué es lo que ustedes opinan Sobre los jugadores Que hemos visto a continuación Nos vemos en el próximo video chicos Adiós